Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Caffey es presentado por el programa Tu Conciencia Financiera de FICOSA. Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Caffey. El Día de Hoy les traigo una invitada hondureña reconocida nacionalmente e internacionalmente a quien admiro muchísimo por todo lo que ha logrado. No solo es la primera fashion blogger de Honduras, ¿verdad? Y creo que es la más exitosa, la que todo el mundo conoce, pero ella le ha permitido construir una carrera alrededor de la moda, que es algo que le apasiona y disfruta todos los días hacer lo que ella hace. Y creando su marca personal y llevándola a ser reconocida de manera local e internacional. Les presento a nuestra querida Rosy Mejía. ¡Hola! Bueno, de verdad que feliz de estar aquí en Tegucigalpa con vos. No, primero que nada les cuento, vino de San Pedro. O sea, obviamente que a trabajar en Tegucigalpa, pero teníamos que aprovechar. Así es. Y qué bella de verdad a vos. Yo sé que venís llegando, pero qué lindo. O sea, de verdad, qué lindo. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad que admiro muchísimo. Nunca nos habíamos, verdad, sentado a conocernos, a platicar. Y de verdad que de las cosas que yo más disfruto de este podcast es poder conocer gente tan bella y conocerle sus logros y admirar sus logros que los demás. O sea, porque son logros de hondureños. Así es. Y lo que yo quiero es como que la gente conozca el talento y cómo ellos han salido adelante. Motivar e inspirar a todas estas personas. Y de verdad, Rosy, tu historia es inspiradora. No, la verdad que muchísimas gracias, Ali. Yo más que contenta de poder estar aquí. Yo le digo a mi esposo, Marco, vos tenías que estar conmigo, que es de finanzas. No vino Marco, porque estábamos en caos, porque obviamente que... Varias preguntitas, me imagino que vamos a obviar aquí. Sí, pero bueno, Rosy, le estás casada con Marco. Así es. Y es un complemento importantísimo con el tema de los negocios, que ya vamos a hablar muy bien de esto. Y Marco no logró venir hoy de San Pedro, pero tenemos a la artista y la cara, ¿verdad? De todo lo que es la marca de Rosy. Sí, la verdad que gracias. Pero estoy súper segura de que Marco juega uno de los papeles más importantes. Sí, la verdad que... Y qué leo, cómo se complementan. Sí, y nos complementamos increíblemente. La verdad que fue una fusión súper bonita. Y no, definitivamente súper feliz de estar aquí en Tegucigalpa. Bueno, y anda trabajando esta señorita buscando locales para abrir, obviamente, tiendas aquí. Así es, tenemos que reactivar Tegucigalpa nuevamente. Muy bien, te felicito. Y quería contarles un poquitito de Rosy. O sea, 13 años ya desde que abriste. O sea, como tu marca personal. 13 años como The Heels. Como The Heels. Sí. Contala un poquitito más de esa trayectoria tuya, porque hasta yo la quiero conocer. No, pues la verdad que... ¿Qué edad tenía, Rosy? Yo, ay no, ya ni me acuerdo cuánto tenía. No, la verdad que una vez me gradué de la universidad, comencé formalmente lo que es The Heels. Y desde muy pequeña siempre me había encantado como todo lo que es el ser la parte como comerciante, la parte de negocios, la parte que si yo te digo qué linda esa cadena, yo te la vendía. Ajá. Desde muy pequeña cuando estaba en el colegio. Entonces en el colegio era como que si yo andaba una colita bonita, la gente era como, ay, qué linda. Y yo, ay, pues aquí tengo, ya tenía seis. Como, pero solo tengo seis. Y las vendías. Y las vendías. Entonces creo que es algo que me encantaba, que no me daba pena, ¿verdad? Que era algo que ya, me gustaba como esa parte de ayudar a los demás, que si en realidad eso las hacía sentir bien, yo podía dárselos. Qué hermoso. Y bueno, así poco a poco vendiendo, pero bien informalmente, la verdad. Era algo que, era como que me gustaba, pero no era nada formal. Ya cuando me gradué de la universidad, yo dije, bueno, o sea, yo lo que, o sea, me encanta la moda, yo lo que quiero es, pues poder vender. Ay, me estoy saltando algo, porque es de la universidad, ¿verdad? En toda la universidad yo vendí carteras, monederos, eso era lo que yo más vendía. Entonces toda la universidad era como que a mis amigas es como. O sea, vos ya comprabas, te ibas de viaje, comprabas, traías. Yo. Bueno, tenías tus secretos. Compraba bien poquito. Ajá. Era la verdad bien poco, porque no sabía que era, que iba a ser como mi, como lo que, de lo que yo iba a vivir, sino que lo hacía porque me gustaba y era como que, no, esta cartera es demasiado linda, alguien la tiene que tener, ¿verdad? Yo trataba de no quedármela. Y es bello, fíjate, compartir. Sí. Con los demás. Sí, tratar de, y a veces hay personas que decían, es que yo no sé dónde encuentra esto, ¿verdad? Entonces es como, bueno, yo tratar de tener, aunque sea una o dos cosas, dos piezas. Entonces inicié en el baúl de mi carro. Yo soy bien visual, entonces el baúl de mi carro era como que le puse como, lo forré, como tapizado. Qué bello. Tapizado como bien bonito para que a la hora de que mis compañeras saliéramos de clases, poder abrir el baúl y ellas vieran todo lo que había. Era como, pero presentado espectacularmente. Pero presentado bien lindo. Estaba vendiendo por los ojos, sí. Sí, la verdad que el baúl de mi carro, no era como abrir el baúl y sacar la mercadería. Y ese baúl desordenado, horrible, que uno ve sucio. Era mi baúl dentro de lo que podía en ese momento. Bien lindo, las carteras aquí. De hecho, hasta salía súper rápido y antes, o sea, como que no me iba con todas al mismo tiempo, sino que me iba primero y las esperaba en el carro para que todo estuviera como la cartera perfectamente, ¿verdad? Que todo estuviera súper lindo y que la gente pues ya pudiera, pudiera adquirir cualquiera de los productos. Entonces, inicié en el baúl de mi carro informalmente y toda la universidad estuve vendiendo, pero lo hacía porque en realidad, bueno, mi mamá era comerciante. Yo te iba a decir, yo te iba a decir, ¿de dónde viene esa vena? Esa vena viene de mi mamá. Esa vena viene uno lo que ve como desde chiquito, o sea, lo trae ya también genéticamente. Y ya lo trae genéticamente porque mi papá es médico, él es doctor y, o sea, él nada que ver, o sea, él nada que ver, él toda la vida ni siquiera, ni siquiera algo propio, sino que toda su vida trabajó para el Seguro Social, el Centro de Salud, o sea, era como para el gobierno, ¿verdad? Y yo, con esa genética ahí, queriendo vender, ¿verdad? Entonces, porque mi mamá falleció cuando yo tenía cinco años. ¿Qué? Cinco años. Entonces, ahora que yo soy mamá, yo digo, o sea, nunca me había puesto a pensar antes, sino hasta ahora que yo soy mamá y mi niño tiene tres años de edad, veo como mi papá se hizo cargo de mí. Cuando tal vez mis tías, y le decían como Mario, o sea, mi papá se llama Mario Jacob. Entonces, él era como, Mario, si quieres, danos tu hija, nosotros te vamos a ayudar, pero vos trabajás, sos médico, pasás ocupado. Sí, y un médico demanda tiempo, o sea, hasta en la madrugada, lo llaman, sale. Exacto, entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Hacé tu vida y nosotros te ayudamos. Y él dijo, no, yo me voy a encargar de mi hija y ella va a estar conmigo siempre. Entonces, mi papá estuvo conmigo siempre, él no se volvió a casar, él no se volvió, o sea, él, o sea, todo era yo. Y yo tal vez en ese momento no lo entendía, pero yo pasaba todos los fines de semana, viajábamos localmente como en algún lugar. A él le gustaba viajar bastante, pero yo decía, ay, a mi papi le gusta viajar. Pero en realidad, ahora que soy mamá, uno busca cómo entretener a sus hijos. Uno anda viendo cómo, tal vez... Exponerlos a la naturaleza, llevarlos a comandos, ¿verdad? Exacto, exponerlos, ayudarlos. Y me ponemos ahí pa' decir la parte. Exacto, y me imagino de que con ese dolor de perder al amor de tu vida, porque él no se volvió a casar, o sea, salía conmigo, estaba conmigo. Se entregó a vos. Se entregó a mí. Se entregó a mí y yo fui creciendo con ese amor. Con ese amor que creo que es lo que me ayudó a ser quien soy yo ahora. Ahora, porque creo que soy un amante de la moda en un país donde la moda es muy difícil y peor. O sea, tal vez, ay, sí, amante de la moda y vestirme bonito, tal vez se me hubiera hecho un poquito más fácil, pero yo soy de negocios, ¿verdad? En la moda de negocios. Entonces, es como incursionar en esa parte. Y cuando te contaba que mi papá era una de las personas que tal vez me motivó, él no es tan expresivo. Tal vez él no me decía, vamos, adelante. Pero con su personalidad me demostró que yo podía hacer lo que quisiera hacer. Y si a mí me gustaba la moda y si yo quería vender, que lo hiciera. Si yo quería andar en pijamas, andar en tacones y andar como yo quisiera, que lo hiciera. Él nunca me dijo como, así vas a ir vestida. Ajá. O que cortes la falda. O sea, él jamás me dijo nada. Entonces, yo me vestía como quería. Se pueden imaginar, yo andaba como quería, ¿verdad? Ajá. A mí, él siempre me decía que me miraba bien. Porque una mamá es como, está muy corta la falda, arréglate el pelo, sécate el pelo. O sea, así soy yo. Y más bien tengo que empezar a ser un poco más como tu papá. Y hay una frase que más bien he estado escuchando en un podcast que decía, just let them, déjalos. Exacto. Y como que me está entrando eso que me estás diciendo. Exacto. Porque al final, tal vez el sueño de mi papá era que yo fuera médico, pero él me dejó ser yo. Y yo era una amante de la moda, slash amante de los negocios. Wow. ¿Verdad? Y yo no lo sabía. Pero gracias a él, él me motivó. Porque cuando me gradué de la universidad, bueno, toda esta trayectoria en la universidad. Entonces, full tu baúl era tu cartón de presentación, tu tienda. Exacto. Una mujer negociante. Toda mi universidad vendían al baúl. Wow. Luego me gradué y yo dije, ay, bueno, hoy sí, ya me gradué de mercadotecnia y negocios internacionales, ahora a trabajar. ¿Verdad? Porque hice mi práctica en la Pepsi. Ajá. Hice mi práctica en negocio. Era de comercialización, era como de toda la parte de mercadeo. El puro mercadeo, yo estaba solo en esa área, así como, solo en esa área, ¿verdad? Tres meses. Entonces, luego hice, luego trabajé en una empresa de importación y exportación de oro. Y fue ahí cuando yo dije, esto no es lo mío. Claro. Y mi papá me dijo, no, salite de trabajar de ahí y hacé lo que te guste. O sea, me impulsaba. O sea, ahora lo pienso, pero en realidad, él nunca me decía nada. O sea, él me dejaba vestir, él me dejaba hacer. Pero en ese momento, él me dijo, no, hacé lo que te guste. ¿Y qué es lo que te gusta? Entonces, yo dije, ¿será? Pues, yo solo he vendido. Solo he vendido lo que me gusta. O sea, literal, la cartera que me gustaba, esa era la que vendía. O sea, no sabía si en realidad hacerlo formal o no. Entonces, ese día, yo soy bien rápida. Yo soy bien rápida. Justamente, soy bien rápida, bien espiritual. Estábamos hablando de diferentes tipos de fe. Y yo me considero que soy una fe atrevida, ¿verdad? Una fe que lo piensa demasiado atrevido y le pide a Dios cosas bien atrevidas. Entonces, yo dije, ok, creo que lo voy a hacer. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien desde un inicio. Así que llamé a uno de mis mejores amigos y le dije, Roberto, necesito un lobo. ¿Y con qué nombre? No sé, ya te voy a decir. Pero necesito un logo. Hice una encuesta, porque soy mercadólogo. Hice una encuesta, encuesté a mi círculo de amigos en los que yo confiaba para definir el nombre de mi empresa. Y dije, ok, no, esta persona no me puede ayudar, ¿verdad? Esta sí, esta sí, esta sí. Hice la encuesta como con 10 nombres y todos eligieron The Heels porque yo les había comentado que lo que iba a vender son zapatos. En ese momento también estaba de moda los zapatos altos. En ese momento estaba de moda una serie que se llamaba The Heels. En ese momento era como el nombre perfecto. Así que todos votaron por ese nombre. Entonces, bueno, pues, yo soy de esas personas. Que si yo voté por una cosa, pero si la mayoría votó por la otra, me voy por lo que la mayoría de las personas quieren y les gusta. Así que le puse el nombre The Heels y fue ahí cuando llamé a mi amigo y le dije, ok, házeme el logo. Se llama The Heels, pero lo necesito para hoy mismo porque es que hoy, o sea, yo ya tengo los zapatos, le digo, o sea, ya sé lo que voy a tener, solo necesito el logo para que en Facebook, en ese momento Facebook no tenía empresarial. Ni marketplace, nada. Venía empezando. No, 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 no había, es que no había, nadie vendía. Wow. Nadie vendía en Facebook. Nadie. Es que yo, o sea, qué pena, ¿verdad? Yo dije, ay, pues a mí como no me da pena. Voy a hacer, es que tengo mi perfil de Rosy Mejía y no me dejaba crear una cuenta como persona en el de empresa. No me dejaba crear una empresa en Facebook porque no se podía. Entonces yo dije, ay, bueno, no importa, voy a ponerle edad, voy a ponerle esto, voy a poner lo otro, pero le puse el logo de The Heels. Y fue ahí cuando inició todo y empecé a vender por medio de Facebook que yo no podía creerlo, que vendía mucho. O sea, yo lo que publicaba era que se vendía, publicaba, se vendía. Y todo era tan orgánico que si yo publicaba a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde todo el mundo lo estaba viendo. No había un algoritmo que regular a quién ve, quién no, se lo escondo a este, lo pongo, no, todo el mundo lo podía ver. Entonces era algo, todo el mundo lo miraba. Empecé a mandar a todo Honduras, empecé a mandar a todo Honduras. Nadie sabía que yo estaba en San Pedro Sula porque yo solo mandaba los zapatos. Así que... ¿Y empezaste con puros zapatos? Empecé solo con zapatos, sí. Ok. Sí, zapatos y accesorios. Ok. Por eso se llama The Heels. Entonces empecé a enviar a todo Honduras y empecé a enviar a todo Honduras y la gente se dio cuenta que yo estaba en San Pedro Sula. Y dijo, ay no, pero son zapatos. Si yo estoy en San Pedro Sula, ¿me lo puedo ir a medir? Ay, dije yo, bueno. Tengo que hacer algo para que la gente se venga a medir, un espacio. Entonces en mi casa, en el área de la lavandería, en mi casa sin miedo, con fe, siempre, en el área de la lavandería, hice, pero el área de la lavandería es algo mini, unos 10 metros, algo miniatura. Puse los zapatos y los accesorios y ya le dije a la gente, bueno pues, pueden venir a San Pedro Sula. O sea, publiqué la dirección de mi casa para que todas las personas pudieran llegar a mi casa. Y la gente llegaba. Y San Pedro Sula es bien caliente. Entonces la gente es como, Rosy. Yo sin aire, ¿verdad? O sea, yo puse todo bonito, pero no había aire. Y, ay Rosy, qué calor. Estoy viendo estos zapatos, pero qué calor. Entonces fue cuando le dije a mi papá, papi, ¿cómo será que me puede ayudar con aire acondicionado? Porque yo como. Y entonces, bueno, pues, entonces él me ayudó con aire acondicionado. Él de hecho me ayudó con mi primera inversión, que fueron las carteras. Desde que yo vendía las carteras en la universidad, yo ahorré. Y a la hora de que ya vendiendo y todo, ya tenía mis ahorros y yo misma pude comprar las demás cositas. Entonces ya tenía aire, ya podía atender a la gente, la gente llegaba, la gente llegaba muchísimo. Yo soy una persona súper positiva, una persona de mucha fe, una persona que, si Dios pone algo en mi corazón, yo sé que es algo positivo. Y justamente llegó una persona que me dijo, Rosy, no te da miedo que venga alguien a tu casa, estás dando la dirección de tu casa, estás sola en tu casa. O sea, no te da miedo que vengan y te hagan algo. Entonces creo que cuando la negatividad no pasa por tu cabeza y cuando sabes que tenés, o sea, a Dios en tu corazón. Y yo soy, como les digo, bien atrevida. Yo sé, es que yo automáticamente le dije, ni siquiera lo había pensado, son cosas que no van a pasar porque aquí en mi casa y donde yo esté, en cualquier parte del mundo donde yo esté, no me va a pasar nada. Porque estoy con Dios, ¿verdad? Y dije yo, uy, dije yo, que sentí feo y dije yo, ¿cómo alguien puede venirme a decir esto que yo jamás había pensado? Pero dije, pero bueno, creo que es, pero Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces creo que es el momento de que saque mi tienda de mi casa. Sí. Y mi papá me decía que, ¿qué? ¿Para qué vas a invertir en un local? ¿Para qué vas a pagar luz? ¿Para qué vas a pagar agua? ¿Para qué vas a pagar? Si de aquí no pagas nada. Sí. Mi esposo, porque desde los 17 años somos novios, me decía como, ¿para qué te vas a salir si aquí estás súper bien? Porque en ese momento yo también vendía, todos los zapatos que yo vendía eran marcas. Y en ese momento yo vendía la marca Tom's. Era la única que tenía marca Tom's en el país. O sea, mi sala estaba llena de zapatos, mi comedor lleno de zapatos, la cocina, en todo, en mi garaje, todo estaba lleno de zapatos porque yo vendía muchísimo. ¡Wow! Muchísimo. Muchísimos zapatos. Y como nadie tenía esa marca Tom's y estaba tan de moda, entonces era como, era la única, ¿verdad? Entonces eso creo que fue un gran impulso para mí, esa marca. Y entonces decidí, ok, no. O sea, mi esposo no quiere que abra en otro lado, mi papá no quiere que abra en otro lado. Yo necesito, yo ya era de que necesito abrir en ese lugar, en otro lado. Pero me tardó un año en encontrar el local porque yo soy bien exigente. ¡Wow! Quería parales del vidrio, los quería blancos en ese momento, porque mi marca es blanco con negro. Quería un piso bonito, quería un local en una buena ubicación, quería un, quería todo perfecto y a un precio baratísimo. ¡Regalado! Porque era lo que, o sea, yo digo, hago números, o sea, yo necesito un precio bajo, renta baja, para que mi negocio pueda ser eficiente. Lo encontré. Creo que cuando tenemos una meta, cuando tenemos algo claro, lo logramos y lo encontramos. Encontré el local perfecto, donde me iba súper bien. En ese momento... Abriste, un año después lo encontraste. Sí, abrí, un año después lo encontré y fue, fue, fue una bendición, fue un éxito, 45 metros. Iniciamos con 45 metros. ¡Wow! Sí, luego, en esa misma plaza nos pasamos a otra, a otro local de 150 metros, porque era, estaba en el boom. Tu demanda estaba como... Sí, y a veces iniciar un negocio, pienso yo que es lo más fácil, tomar la decisión. Es difícil en la parte de la valentía, ¿verdad?, de hacerlo, pero los inicios son fáciles, porque no tenemos deudas, porque no tenemos, ¿verdad?, tantas cosas, que en finanzas lo sabemos muy bien. Y inicié, crecí, seguí creciendo, los centros comerciales se interesaron en mí, porque al momento de yo tener ya esas tiendas, como yo me tomaba la foto de mi arito, yo me tomaba la foto de la camisa, yo me tomaba la foto todos los días, yo, o sea, solo era yo, o sea, yo atendía. Es tu marca. Yo vendía, yo iba al banco, yo pagaba la renta, yo trapeaba, yo planchaba, o sea, es que solo era yo, no había nadie más, o sea, mi equipo era yo. Cuando la gente decía, The Hills, era, wow, The Hills, pero, ¿y dónde está The Hills? Ah, en una lavandería, así me decía, ¿dónde está The Hills? No, pues, ya tiene local y es bien miniatura, ¿dónde estaba The Hills? Pero creo que siempre tenemos que, es algo que yo siempre digo, siempre tenemos que vernos como la gran empresa que vamos a llegar a ser, aunque estemos en el cuarto de la lavandería, aunque estemos iniciando, ¿verdad? Y eso es algo que mi esposo a veces me molesta, ya va, Rosy, que todo, o sea, una pequeña idea que yo tenía la hizo. Gigante. Como el meme de los cumpleaños, ¿verdad? De los hijos. Pero. Pero una cualidad, o sea. Pero sí, pero sí, en esa parte ya, ya la gente me miraba a mí y el mall se interesó en mí. En tu marca. En marca personal. Fue ahí cuando ellos me contrataron y me dijeron, Rosy, queremos que le des publicidad a las marcas internacionales del centro comercial. A Zara, a Tommy Hilfiger, a Mango, me acuerdo que era Mango también iniciamos, y varias marcas internacionales que estaban dentro del centro comercial. Así que el mall me pagaba a mí para que yo les diera publicidad a ellos. Y ya tenías también tu tienda dentro del mall. No. No, o sea, solo estaba, era otro ingreso, por ejemplo. Exacto. Era algo nuevo para mí, como, ¿de verdad? No, yo súper bien, yo feliz porque me encanta, soy clienta de esas marcas, amo la moda, me tomo fotos, pues, para vender, ¿verdad? Fotos para vender, pero ellos lo vieron como una oportunidad. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con estas marcas, por ejemplo, Sara me reúne y me dice, estamos vendiendo bastantes por tus posts. O sea, vine aquí a Tegucial para reunirme con los gerentes que me decían como, Rosy, no puedo creer que con tus posts estemos vendiendo. Y yo les decía, yo tampoco. ¡Wow! No puedo creer que les funcione, yo tomándome la foto. Pero en ese momento no estaba de moda ser blogger. O sea, no, casi, o sea, no. No existía, no había. Sí, o sea, si existía, pues, era tal vez que acababa de iniciar la italiana, que fue la primer blogger. Así, Chiara. Chiara Ferragni. Ella fue la primer blogger en el mundo, ¿verdad? En iniciar. Y entonces, tal vez ella, pero, ¿verdad? No, no había algo claro de qué era eso, qué era ser una blogger. Y yo lo estaba haciendo sin saberlo. Era una blogger sin blog, porque no tenía un blog. ¡Te amo! Era una blogger sin blog. ¡Sí! ¡Ay, no! Entonces, ahí el centro comercial vio todo lo que estaba sucediendo y dijo, Rosy, queremos que tu empresa esté en nuestro centro comercial, porque queremos que jales tráfico al centro comercial. Así que yo dije, ay, pero ¿cómo? Si solo el derecho a llaves es increíblemente grande. Si es algo, rentas carísimas. Entonces, ellos me dijeron, no te preocupes. Sabemos que sos emprendedora, sabemos que venís iniciando, te vamos a apoyar. No te preocupes por el derecho a llaves. Nosotros vamos a ver la manera. Y, pum, entré al centro comercial, porque ellos estaban interesados en mi marca. Claro, pero ya habías desarrollado tu marca. O sea, ya. Sí, ya habían pasado algunos años. Jalaba gente. Rosy tenía ese potencial, ¿sabes? O sea, era un ganar-ganar, creo, para ellos y para vos. Era un ganar-ganar, claro. Y eso es algo muy importante. Un ganar-ganar es tan importante en los negocios. Y fue ahí cuando abrimos nuestra tienda, nuestra primer tienda en el centro comercial y mi esposo me tenía una sorpresa. Me habían hecho un blog, una página web, rosylmejia.com, para que yo fuera blogger. O sea, ahí era blogger con blog. Ahí era blogger con blog. Y yo, bueno, yo estaba súper feliz. Tal vez era algo que no había deseado. Todo se fue dando. Todo se fue desarrollando. Y yo, gracias, no podía creerlo. Súper feliz, agradecida con mi esposo. Ya tenía blog, ya tenía las tiendas. Después nos asociamos con mi esposo para abrir en Tegucigalpa. Pero espérate, o sea, ¿en qué punto de esto te casas vos? O sea, y... Es que anduvimos ocho años de novio. Entonces, ya él, de novio, ya estaban involucrados como juntos en la parte comercial y negocios. O cuando te casaste y ya dijiste, bueno, estamos en el mismo barco. Ya segura. No, la verdad que él es ingeniero en mecatrónica. Y él trabajaba para empresas internacionales. Bueno, con el papá desarrollan maquinarias como automatizadas. Sí. Y él le desarrolló como 10 máquinas a una empresa. Ellos son como buenos en esa área. Y él trabajaba, empezó a trabajar en otra empresa. Que yo recuerdo que en esa empresa ya no lo miraba. Porque él trabajaba de noche y de día. Y a él le habían prometido en ese trabajo que no iba a trabajar de noche. Pero, ay, yo estaba indignada. ¿Sí? Entonces, yo le decía como, no, Marco. O sea, como vas a trabajar. No te pagan ahorones extras. No te pagan esto. O sea, no podés, le digo yo. Seguir trabajando en esa empresa cuando yo necesito ayuda. Claro. No, ya estábamos creciendo. Ya estábamos. Exacto. Mira, a mí me va súper bien, le digo yo. O sea, yo lo hago todo. Cuando yo empiezo a hablar con él, yo todavía no había entrado a los centros comerciales. Yo tenía, había hecho mi tienda. Mi tienda pequeña, luego la grande. Y cuando quería entrar a Tegucigalpa, yo le dije, asociémonos. Y entonces fue cuando él dijo, bueno, yo le realé un libro y le dije, léelo en la madrugada, no te duermas. Léelo. Y que es Padre Rico, Padre Pobre. Ay, qué bella. Y vos ya lo habías leído. Yo ya lo había leído. De Robert Kiyosaki. De Robert Kiyosaki. Entonces fue un libro que dije, ay, qué lindo es este libro. O sea, vos deberías de leerlo porque, pues yo casi nunca trabajé en una empresa, pero vos ahorita estás en una empresa, sos súper bueno, te encanta la finanza, porque él siempre quiso estudiar finanzas. Y estudié ingeniería mecatrónica por el papá también. Entonces, vos siempre has querido hacer finanzas. Este es el momento para que en The Hills puedas llevar la finanza. O sea, nos asociamos, abrimos Tegucigalpa y con el tiempo leíó el libro y todo y tomó la decisión. Así que ahí fue cuando inició a ser socio mío. Cuando abrimos Tegucigalpa. Y esto hace cuánto fue, por ejemplo. Eso fue... No, no te recuerdo. No te he recordado. Sí, pero... Pero ahí ya estaba la sociedad. Abrieron Tegucigalpa. Abrimos Tegucigalpa acá, él se salió de su trabajo. Para estar full, al 100% con vos. Sí, o sea, él se salió del trabajo para estar, o sea, arriesgado. Dejó, ¿verdad? Su trabajo. Su fuente de impuesto más grande. Que es la parte que creo que más le cuesta a algunas personas. O sea, yo sé que no todos somos emprendedores. No todos tenemos que tener una empresa, ¿verdad? Pero hay emprendedores que no saben que son emprendedores. Entonces, es ahí cuando el emprendedor toma el riesgo, lo deja todo. A montarse. A montarse. A agarrarse otro palo. A agarrarse otro palo y ver después para dónde, ¿verdad? Claro. Así que nos asociamos y ya. Abrimos Tegucigalpa. Empezamos en los centros comerciales en San Pedro Sula, luego en Tegucigalpa. Que creo que esa era una de mis mayores metas en ese momento. Estar en los centros comerciales. Estar en las mejores ubicaciones del país. Y lo logramos. Lo logramos. ¿Qué más? Y entonces, ¿hoy en día ya cuántas tiendas de Heels hay? Lo logramos. Y en eso vino pandemia. Hemos tenido altos, hemos tenido bajos. Desafíos. Desafíos. ¿Y eso pasa? O sea. Sí. Y en eso vino pandemia. Fue un tema que la verdad yo nunca toqué. De por qué me salí de los centros comerciales. O sea, un tema que obvié porque, como les digo, soy una persona súper positiva. No me iba a quedar como alegar, a públicamente denunciar, a enojarme, a querer beneficiarme de algo negativo cuando puedo enfocarme en algo positivo. Y yo dije, ok, está pasando todo esto, ¿qué voy a hacer? A mí los centros comerciales no me dejaron sacar una blusa. Yo no, mis bodegas estaban en los centros comerciales. Por ejemplo, en San Pedro Sula estaba la tienda, atrás estaba la bodega. En Tegucigalpa estaba la tienda, atrás está la bodega. Y en mi casa no tenía nada. O sea, ahí estaba todo tu inventario. Exacto. En mi casa no tenía nada. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo genera? Entonces, yo me empecé a preocupar porque, o sea, eso no es nuestra empresa, es nuestra fuente de ingreso. Para ese momento, nosotros teníamos varias fuentes de ingreso. Estaba The Heels, habíamos creado Rosil Mejía Collection, que es otra marca. Habíamos creado una agencia de publicidad que llevábamos varias, 15 empresas. ¡Wow! Llevábamos, también teníamos una empresa que es Pre-Love, ¿verdad? Que es con ropa usada, donde todas las personas podían ir a dejar sus closets. Y no solamente yo a hacer mi closet, sino que ellos pudieran vender su ropa también. Entonces, teníamos todas estas empresas. Y en pandemia, todo se vino abajo. Todo era como, no puedo hacer nada. O sea, pandemia puede ser que fue tu mayor desafío. Pandemia, los desafíos siguen. ¡Pero me encanta! Los desafíos siguen. Los desafíos siempre van a estar. Me encanta, exacto. Lo importante es nuestra mentalidad. Y la actitud. Y la actitud que tomemos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces, viene pandemia. Tenía la agencia, todos los negocios, teníamos restaurantes. O sea, todo era un caos. Yo te, ahí te vi. Ahí te vi en San Pedro. Con Marco. Ajá. En el restaurante. En el restaurante de Jacob. Sí. Ah, bueno, también. Aparte, teníamos el restaurante. Te acordamos por Parla. Por donde está Parla. Ajá. Ahí me acuerdo. Esa era una sociedad con mi hermano, con mi primo hermano. La verdad es que lo hicimos para él, por él. Porque él era chef. Me acuerdo. Ajá. Hasta eso me dijiste. Exacto. Bueno, también teníamos el restaurante. Pero todo se le bajó, obviamente. Sí. Todo, todo cerramos. El restaurante creo que fue después y cerró porque mi hermano se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, se fue del país a hacer siempre lo de chef en Estados Unidos y le va súper bien. Entonces, nosotros decidimos cerrar porque no era tú. Exacto. No, estamos enfocados. Entonces, entonces en pandemia cerramos todo. No podemos vender nada. Se están pasando los días. Ya las personas ya empezaban a emprender, a vender. Y yo no tenía. O sea, yo con los problemas, con los problemas de los que no me dejaban sacar la ropa. Así que dije, ok, lo que tengo que hacer, qué hacer, ¿verdad? No sé qué hacer, la verdad. Yo me puse más creativa. Me puse súper, porque tengo la parte de las empresas, pero también soy creadora de contenido, ¿verdad? Entonces, era el momento que más sube para poder crear contenido porque no tenía nada que hacer. Era como. Ya, ¿qué hago? Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, les voy a enseñar. Pues la gente me preguntaba cosas, todo se los respondía en videos. Súper. En videos, en fotos. Quiero hacer como las ondas, las ondas. ¿Qué he peinado? He peinado. Ya casi montaba mi salón en digital porque me hacía todo. ¿Qué esto? ¿Qué consejos? ¿Qué hablando con mi esposo? O sea, todo. Todo en la parte digital. Las empresas me seguían mandando. Las empresas vieron la oportunidad de. O sea, y ahí encontraste ese ingreso. O sea, por medio de. En las redes sociales están los ingresos, pero o sea, yo. Yo tengo la parte del negocio, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer con mis empresas? ¿Qué voy a hacer? Estábamos súper preocupados. Entonces, hubo una luz que, gracias a Dios, me escribió una persona. En ese momento, todo el mundo estaba haciendo cositas así artesanales. Camisas tie-dye. Desde su casa. Desde su casa. Yo me considero que no soy una persona crafty. ¿Sí? O sea, no soy mucho de manualidades, de que voy a poder hacer aritos, que voy a. No soy mucho de manualidades. Yo creo que ya sé lo que me vas a decir. La marca de jean. No. ¡Ah! Eso fue antes. Ah, ok. Eso fue antes. Eso siempre lo tuve. Ah, ok. Ajá, sí. Ok. No, eso fue algo inesperado. Algo que como no tenía nada de ropa, mis jeans se habían quedado allá. Mi colección de trajes de baño se había quedado allá. Todo se había quedado. Acababa, imagínense, en febrero acababa de hacer The Hills Experience con trajes de baños en Miami. Y venía con toda esa mercadería para pandemia, encerrarnos. ¿Verdad? Entonces, yo decidí. Ve, alguien me contactó de que hiciera algo crafty con tie-dye. Y yo le dije, ay, mire, la verdad que yo no. No, esto no es conmigo. Sí, esto no es conmigo. Yo no quiero hacer la camisa. No, ni quiero ver cómo me va a quedar. Siento que voy a perder el tiempo. Yo no quiero hacerme una camiseta. No quiero, no es lo mío. Le dije, yo no sé cómo me va a quedar. Así que ella me dijo. Ah, no. Así que yo le dije, de casualidad, ¿ustedes hacen camisetas? ¿Podrían hacer las camisetas tie-dye o podrían hacerme algo tie-dye? Sí, tenemos una empresa que hace ropa, camisetas internacional, las exportamos a Estados Unidos. Así que tenemos todos los colores, tenemos todo. Me empezaron a decir todo y fue ahí cuando yo les hice una propuesta. Y les dije, yo necesito hacer pijamas tie-dye, mascarillas tie-dye, camisetas tie-dye, shorts, esto, calcetines Nike tie-dye. Wow, esa fase no me recuerdo, fíjate. Sí. Increíble. Entonces fue ahí cuando en pandemia nosotros dijimos, ok, la gente quiere andar cómoda, vamos a hacer ropa cómoda. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Qué transición maravillosa. Y fue algo tan, que a mí se me ocurrió, como les digo, así de la nada y fue algo que tuvo tanto impacto, tantas ventas e impacto a nivel de redes sociales que la revista Glamour México me contactó porque éramos tan innovadores, me da risa porque es algo tan sencillo, tan innovadores en sacar la combinación de una mascarilla con una camiseta y pijamas tie-dye y todo ropa cómoda. Entonces me hicieron un reportaje en Glamour México, la innovación de cómo adaptarse en pandemia con mascarillas, ropa cómoda y combinar la mascarilla, ¿verdad? Entonces eso fue algo que nos ayudó mucho. Sin embargo, seguíamos con el problema, ¿verdad? Pero decidimos cerrar todas nuestras tiendas a nivel nacional de los centros comerciales, sacarlas, ¿verdad? De todos los centros comerciales y empezar de cero. Sí. Sí. Entonces iniciamos, yo tenía una tienda que se llama Rosil Mejía Collection, que la diferencia entre The Heels y Rosil Mejía Collection es que The Heels estaba en los centros comerciales. Moda rápida, moda más accesible. Y Rosil Mejía Collection estuvo siempre afuera de un centro comercial. Ok. Con precios un poquito más elevados. Sí, como un poquito más segmentado. Ajá. Y prendas un poquito más atrevidas. Como por ejemplo, ahorita sacamos un chaleco negro, que no es un chaleco negro normal, sino que es un chaleco negro de moda y tiene la espalda escotada. Entonces son cositas que hacen como diferente las prendas. Claro. Y en ese momento, el local de La Par se fue y nos pusimos a La Par. Pero en realidad, nos habíamos quedado sin tiendas. Quitamos las dos tiendas que teníamos aquí en Tegucigalpa y quitamos la tienda de San Pedro Sula. O sea, tuviste tres. O sea, dos de Tegucigalpa, una de San Pedro y eso. Ajá. Caput. Tres de The Heels y Rosil Mejía Collection. ¿Verdad? Entonces eso, lo cerramos. Y, ok, iniciar otra vez, ¿verdad? Ahí fue cuando nosotros aclaramos todos, aclaramos todo el panorama y dijimos, ok, la empresa digital, todas las 15 empresas que tenía, continuamos con la empresa digital, que es un gran trabajo, ¿verdad? Bueno, teníamos al equipo que hacía el trabajo, pero de igual manera es un gran trabajo. Todo el equipo que se necesita, tanto personas como el equipo de las cámaras, de los micrófonos. Eh, ok, ¿lo vamos a seguir o no? Las empresas nos decían, no, que tienen que seguir, ¿verdad? O sea, yo creo que eran decisiones. Eran decisiones. Importantes. 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 ¿Continuamos con esta empresa, sí o no? Yo tomé la decisión ahí y le dije a mi esposo, no, no podemos enfocarnos en tantas empresas cuando tenemos una gran necesidad de enfocarse en esta empresa. En ese momento, eh, o sea, si es que tal vez estás en todo y no estás en nada. Exacto, estás en todo y no estás en nada. Entonces, mejor, enfoquémonos en The Heels. Luego, eh, luego, eh, después la otra, Cazadores de Closet se llamaba. Oime, esta mujer en todo ha estado, me encanta. Sí, Cazadores de Closet inició porque como yo vendía mi closet y se vendía, entonces dije yo, ¿por qué? Si yo vendo mi closet, más personas pueden vender su closet, ¿verdad? Si quieren. Entonces, eh, Cazadores de Closet, ¿continuamos o no? Decidimos que no iba a continuar. Luego, eh, Rosil Mejía, sí, porque Rosil Mejía, pues, soy yo, ¿verdad? Iba con mi marca, The Heels, sí, vamos a continuar. Entonces, eh, nos enfocamos y decidimos volver a comenzar, abrir otra vez San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, ya abrimos San Pedro Sula, estamos en esa etapa, imagínense, abrimos San Pedro Sula, eh, yo lo quería abrir en una, igual, lo mismo, en una buena ubicación, una buena renta, un lugar lindo, eh, un espacio grande porque ya se necesitaba, ya no solamente vendía zapatos o cosas así, ahora nosotros vendemos todo de la marca, desde perfume de la marca. Pero, Rosil, una pregunta, ¿es tu marca, o sea, vos la mandás a fabricar bajo tu marca? O sea, no estás vendiendo ninguna otra marca más que tu marca. Sí, actualmente solo vendo mi marca, nuestra marca, The Heels, y hace poco, eh, ¿te acordás que nosotros vendíamos marcas de zapatos? Lo dejamos de hacer para solo vender, pues, lo de nosotros. Pero, hace poco nos contactaron de New Balance y de Adidas, para ver si estábamos interesados en vender la parte de Lifestyle, en la parte de, de casual, de tenis, no deportivos, sino que Lifestyle. Como Lifestyle, sí. Ajá, entonces, eh, vinieron desde Panamá, vinieron a ver si, a hablar conmigo y a conocer si aplicábamos, y sí, les pareció súper bien, les encantó el hecho de que nosotros, pues, tuviéramos outfits que combinaran con los tenis, les encantó, y dijeron como, ok, que querían que nos, que The Heels pudiera distribuir, pudiera vender las marcas. Claro. Es verdad. Vender las marcas siempre por medio del distribuidor de Honduras, que ya tiene Honduras, pero nosotros, esa, esa área de moda. Y, y sí, actualmente estamos vendiendo New Balance, Adidas, y The Heels. Entonces, estás con tu tienda en San Pedro, ahorita. Estoy con mi tienda en San Pedro Sula, que ya es grande, ya son 250 metros. Oh, wow. Ya son 250 metros, ya está súper bien establecida, gracias a Dios. Luego, yo quería abrir Tegucigalpa, porque Tegucigalpa es nuestro número uno. Wow. O sea, Tegucigalpa, las personas de Tegucigalpa tenemos una gran, la verdad que un gran cariño por la marca. Y, y vamos a abrir Tegucigalpa, pero en eso nos aparece un franquiciado. Querían abrir franquicias en Santa Rosa de Copán, que yo ni siquiera, o sea, Santa Rosa de Copán sí había ido, pero jamás me había como quedado un día a dormir, o no es como que conozco tanto. Y es ahí cuando, pues en la parte, creo yo, de orden, en una empresa es muy importante ser una empresa, tratar de ser una empresa ordenada, ¿verdad? Y nosotros tratamos de serlo, tratamos de ser ordenados para que cuando lleguen situaciones, somos una mediana empresa, y que cuando lleguen a una situación, que quieran comprar una franquicia, que quieran, estemos preparados, ¿verdad? Y lo estábamos, estábamos preparados para poder tener una franquicia. Teníamos toda la parte organizacional, teníamos todo. Los sistemas, todo. Todo, 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 de la mejor manera. Y franquiciamos, franquiciamos Santa Rosa de Copán, y luego, bueno, queríamos otra vez abrir Tegucigalpa. Y en eso nos sale una oportunidad, nosotros, una oportunidad en Estados Unidos. Nosotros siempre hemos enviado paquetes de Honduras a Estados Unidos a nuestros clientes. Siempre es como de Honduras a Estados Unidos, pero el envío es demasiado caro. Así que, y era un problema también, porque lo hacíamos de una manera, el cliente le llevaba todo mal, era una mala experiencia para nuestros clientes, así que dejamos de hacerlos y nos enfocamos en hacerlo de una manera más profesional, más profesional. Así que ya, gracias a Dios se dio la oportunidad de abrir Tegucigalpa, de abrir a Estados Unidos y hacerlo de una manera legal, siempre organizados. Oíme, eso es un gran paso. Pagando taxes y todo. Guau, ¿y hace cuánto empezaron con The Heels en Estados Unidos? ¿Y es The Heels? The Heels, sí. The Heels, sí. The Heels USA. Sí, porque cuando yo te llamé para la invitación, vos estabas saliendo de viaje para ir a ver la tienda. Sí. O sea, y yo creo que es un gran paso. O sea, ya no solo estás acá, sino que estar en Estados Unidos. O sea, impresionante. ¿Y qué tal tu experiencia de abrir una tienda afuera? Es súper bien, porque ahora a todos los clientes que teníamos allá, que teníamos 800 clientes en nuestra base de datos, ya podemos atenderlos bien. Ya les llega el paquete más rápido. Ya tenemos una mejor, ¿verdad? Una mejor... Experiencia. Sí, ya tienen una mejor experiencia y hay un mejor canal de distribución. Mejores costos. Oime, todo lo que has aprendido en este camino. Yo no te he podido dejar de ver y maquinar, o sea, todo este largo viaje que has tenido. O sea, de éxitos, de fracasos, de momentos lindos, pero de momentos tristes, con miedo, ansiedades. Entonces, pero de verdad, qué valentía y qué fe y positivismo, porque el camino de un emprendedor no es fácil. No es fácil. Así es, el camino de un emprendedor no es fácil. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso, Rosy? Pues, el próximo paso es Tegucigalpa. Sí. La verdad es que, de pandemia para acá, nuestros próximos pasos es poder estar como estábamos antes de pandemia. Así que, eso es nuestros pasos inmediatos. Poder estar nuevamente en Tegucigalpa, ya estamos en San Pedro Sula, vamos por pasos. Así que, ese es nuestro siguiente paso, porque antes de pandemia, nuestro paso era querer estar en Estados Unidos y Centroamérica. Ahora, nuestras metas es poder estar en Tegucigalpa y Centroamérica, El Salvador, Guatemala. ¡Wow! No, yo estoy segura que muchas cosas grandes vienen. De verdad, qué historia más linda. O sea, nunca ha sido una historia de lucha, literal. Y creo que como emprendedores, eso es algo que tenemos que tener constante. No hay un, no hay un shortcut, no hay un camino corto, no hay un atajo para llegar al éxito. Creo que trabajando todos los días, trabajando enfocados con una visión, con una meta clara, que esa meta y esa visión tenemos que recordárnosla todos los días para que logremos nuestros objetivos. Si nosotros no visualizamos todos los días esta meta, vamos a irnos por otros caminos que nos van a llevar más tiempo, lo digo por experiencia, les van a llevar más tiempo de poder alcanzar sus metas. Entonces, si estamos enfocados visualmente, mentalmente, vamos a alcanzar esa meta rápido. Pero sí, tenemos que enfocarnos, tenemos que ver esa meta clara de lo que queremos. Me encanta, o sea, te he escuchado mucho la palabra, no me enfoco, o sea, quiero enfocarme, no quiero enfocarme. Y creo que ese es sumamente importante, ha sido tal vez parte del éxito, porque como te decía, o sea, hay personas que están en todo y no están en nada. Pues dijiste, esto es lo mío, esta es mi pasión, este es mi fuerte y en esto me quedo. O tal vez, este es el que tal vez más retorno me está dando, el que mejor le va. Bueno, vos sabes que yo soy de número. Exacto, es que créanme que ustedes lo pueden ver muy bonito. Ella se dedica a la moda, a ella le gusta la moda, le gusta vestirse bonito, pero no. O sea, detrás de la moda también están las finanzas, también están esas decisiones, porque es una moda de negocios, ¿verdad? Es una moda de negocios. Y es bonito porque, bueno, yo que llevo las dos partes, ¿verdad? La moda de negocios y la moda de influencer. Claro. Saber negociar en la parte de finanzas y en mercadeo, saber que el evento puede ser muy bonito, pero si no tiene un retorno monetario, es un mal evento. Siempre se los recalco a mi equipo. Un evento no tiene que ser solamente bonito, tiene que ser bonito y tener un retorno de inversión, tener ventas, si no, no es un buen evento, es un evento de fracasado. Sí, me encanta porque yo tengo el Ahorro Fest, es un evento, y de verdad para mí, o sea, claro, es mi tiempo, es mi pasión, es mi dedicación, es mi misión y mi propósito. O sea, es de ayudarle a la gente a empoderarlo, y es un trabajo que yo hago desde enero para que ese evento quede top, lo más top que hay. Súper bien. Pero yo digo, igual, o sea, yo estoy trabajando, o sea, tiene que haber un retorno. Entonces, para toda cosa que vos haces, tenés que pensar siempre en el retorno y cómo le está yendo, porque soy una mujer de números. Sí. Y contame un poquito, Marco, qué tal ha sido ese pilar, ese bastón, ese apoyo con el tema de números. O sea, se educó más. O sea, todo ese know-how de la parte, como vos me decías, era ingeniero, quise estudiar finanzas, y ahora también es como, vos sos la cara, pero él está atrás, manejando el negocio. Sí, sí, la verdad que Marco se ha convertido en el CEO de la compañía. Él es el CEO, ¿verdad? Bien merecido. Es una persona que es multitask, está desde qué le van a poner a la modelo, o qué modelo van a utilizar, hasta con los contadores, con todo. Él está en todo. O sea, él es de esas personas que está en todo. Y ha sido un gran apoyo. O sea, creo que Dios nos unió porque no íbamos a poder solos. Ay, no. Yo, qué cosa más bella. O sea, Marco, tenés que estar oyendo a esta mujer, por favor. Y qué bello, porque yo te voy a decir algo. O sea, trabajar con tu esposo no debe ser nada fácil. Sí. O sea, tiene que tener sus retos. O sea, te está viendo en la casa, te está viendo en el negocio. O sea, él es el CEO. 24-7. 24-7. O sea, son papás. Somos papás. Somos, sí, estamos en todo. Entonces, es de enfocarse y saber, ok, yo tengo que también poner de mi parte. Si a mí no me gustaba esto, tengo que adaptarme y tratar de mejorar. Tengo que hacerlo por el bien de la empresa, por el bien de nuestros hijos, por el bien, por el bien, por el bien. Y hay muchísimas cosas por el bien de todo. Hay que ponernos estrictos, organizarnos, capacitarnos, aplicarnos, tratar de ser nuestra mejor versión, porque si no, si no, nos caemos. Rosy, y por ejemplo, en la parte de finanzas personales, como manejar el de la casa, yo que veo ese day to day día a día, yo siempre uso como presupuesto. Yo, o sea, ya bueno, mi esposo ya ni le digo lo que pasa en el día a día, pero en la parte de tu negocio, Marco, siendo el CEO, como que se sienta a ver los números, ver estados de resultados, balances generales, flujo de caja. O sea, ¿qué tal esa experiencia? Contanos un poquitito. La experiencia del negocio y la experiencia de la casa. No, bueno, ambas también, o sea, ambas. Sí, no, la verdad que sí, o sea, él es súper ordenado en esa parte. Él me ha venido como a abrir los ojos en que yo antes decía, ay, voy a sacar esta blusa, porque es bonita. No, vamos a sacar esta blusa, porque cuando lanzamos esta blusa, se vende rápidamente, porque llevamos vendiendo esta blusa. Ay, ok, bueno, esta blusa, le digo yo, está bonita, ya no la vamos a sacar, porque es que ya la sacamos, o sea, ya la gente ya la vio. Entonces viene él con estadísticas, con números, me presenta, mira cuánto se vendió esta blusa. ¿Vos crees que la podemos dejar de sacar? ¿Sabes? O sea, este es nuestro pan de cada día. Esta blusa tiene que seguir y seguir y seguir. Y es así que hay icónicos nuestros, que han salido más de 5 mil blusas de un estilo icónico de la marca. Porque no se ha parado la producción, porque la gente siempre tiene esa demanda. Yo les digo, porque la gente la pierde, la quema, la regala, no sé qué pasa con esas prendas, que vuelven por la misma. Entonces, él me dice, con estos números, ¿vos crees que podemos retirarla del mercado? Si sigue en demanda, si sigue aumentando. Sí, él es el que me abre, me muestra todos los números y me dice, Rosy, aquí están los números. Sí, pero es un súper complemento, porque él está viendo toda esa parte de números, vos sos la cara, están tomando decisiones juntos. Sí, la verdad que es una gran ayuda. Es que no se puede. No se puede. De verdad, Rosy, que qué lindo. Me encanta eso que me dijiste, que Dios los unió para hacer cosas maravillosas. Y cómo te pone esa persona, ¿verdad? O sea, donde se pueden complementar. Vos tenés tus dones y él tiene otros y se juntan y grandes cosas pueden pasar. Y eso es lo que ustedes han hecho. Así es, y así mismo es con las amistades, ¿verdad? Las personas que nos rodean forman un papel fundamental en nuestras vidas. A mí me da risa que yo, en general, no entendía ese refrán que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, era como que, o sea, me lo aprendí, pero en realidad nunca le puse atención. Y en realidad, para nuestros hijos, para nosotros, las personas con las que nos rodeamos es un gran factor. Que sean personas afines, que sean personas que se ayuden mutuamente, que sean personas que quieran llegar, así como tu pareja, a esa misma meta. Porque hay personas que tienen diferentes metas y uno tiene otras metas. Entonces, como amistad, como persona que te rodea, uno no puede, tiene que ver con qué persona te vas a relacionar para poder ir a esas mismas metas, a esas mismas metas. ¿Verdad? O sea, es tan importante las personas que te rodean que son ángeles en el camino. Ángeles en el camino, porque, o sea, yo digo, sin tantas personas que Dios me ha puesto en el camino, no se puede. Bueno, la verdad que solo Dios. Solo Dios, qué bello. Y, bueno, estás trabajando ahorita en la reapertura de Tegucigalpa. Ya estamos bien basados en lo que, franquiciados en Estados Unidos. Grandes cosas, o sea. Perdón, te cuento que la franquicia de Estados Unidos, los dueños, se fueron a vivir a Costa Rica, que están interesados en vivir en Costa Rica. Y la franquicia de San Pedro Sula, dijeron que la iban a dar a otro franquiciado, pero nosotros decidimos comprarla, así que es nuestra también, gracias a Dios. ¡Qué bendición! O sea, que fue como un impulso que jamás hubiéramos abierto nosotros en Santa Rosa de Copán. Y ahora es un mercado que desconocíamos, muy bueno, y es de nosotros. Ahora es tuyo. ¡Wow! Sí. Y entonces Costa Rica viene también próximamente, posiblemente. Posiblemente, sí, declarándolo. Y bueno, ahora un poquitito de tu faceta de mamá. O sea, ¿verdad? Tu faceta de tener un hermoso niño. ¿Cómo equilibras esa parte de mamá, esposa, emprendedora, negociante, empresaria? Sí, la verdad que como bien dijiste, uno tiene que trabajar con agenda. Y uno tiene tiempo para todo. ¿Hay prioridades? Entonces, uno tiene tiempo para todo. Así que con el gordito, yo me enamoro. Más ahorita que soy mamá primeriza, que está chiquito, le quiero dar todo, me lo quiero comer. Creo que una de las razones, razones ahora de mi negocio, antes era como, si me preguntabas como, ¿qué? ¿Cuál es tu...? ¿Qué te motiva? ¿Qué me motiva? Claro. Antes me podías preguntar, ¿qué te motiva? Y ni siquiera yo sabía. Ahora, lo que me motiva es mi familia, mis hijos. Quiero que, ahora no solamente pienso en mí, pienso, ok, ¿cómo voy a tener mi negocio para que ellos puedan seguir el legado? O para que el negocio por sí solo pueda funcionar. Entonces, él ha sido una de mis razones, de nuestras razones con mi esposo, de motivación. Mi hijo, porque, porque pues lo damos todo para bien de él, queremos darle lo mejor, queremos todo, todo para nuestros hijos. Rosy, fíjate que siempre pregunto una persona que te haya como impactado de manera positiva y te haya impulsado, o sea, de algún tipo de manera como grande en tu carrera, en tu negocio, como alguien que vos vas a decir, eso nunca se me va a olvidar. Una persona inspiracional. ¿O que te ha dado esa mano, que te ha apoyado, que, como, ¿sabes? Sí, pues, pues la verdad que, o sea, es que sin mi papá, pues. Yo sabía que me ibas a decir eso. Es que sin mi papá yo no puedo hacer nada, o sea, él lo ha dado todo por mí, o sea, lo ha dado todo por mí en todo sentido, en cuando he estado bien y cuando he estado mal, él me ha apoyado. O sea, él me ha apoyado sin juzgarme, me ha apoyado sin decirme nada ni hacerme sentir mal, jamás. O sea, él jamás me ha criticado. Esa es la palabra. Y aquí, ahorita con vos lo he descifrado, o sea, es una persona que ha estado conmigo y es una persona que de pocas palabras, pero con sus acciones lo hace todo, lo dice todo. Y me ha motivado, o sea, es la persona que me ha motivado y estoy donde estoy gracias a él. ¡Wow! De verdad, Rosy, qué espectacular, ¿sabes? Hasta uno aprende tanto, porque vos decís, no ha criticado. Y yo, muchas veces, con los hijos, hijas, es como, no hagas esto. No quiero ser lo mejor. O sea, y no hagas esto, y haces esto. Y estas cosas, ¿me entiendes? Como que qué difícil, pero como que cada cosa que haces, cómo estás impactando y informando a esa persona, ¿me entiendes? Que Dios te ha dado. Y es con los ejemplos, porque como te digo, mi papá nunca me dijo nada. Mi papá nunca me dijo, abrí una tienda. Mi papá nunca me dijo, nada, es que no me dice nada. Solo hace cosas. Que después yo digo, por eso es. Y quisiera darle como un mensaje final a toda tu comodidad, que seguro va a conocer un poco más a fondo de esto, tu historia, tus logros, en lo que estás ahorita, tus proyectos, nos ha contado todo. O sea, qué bello. Sí, hemos hablado de todo un poco. Me encanta. Quisiera darle como ese mensaje final. Sí, la verdad que para alcanzar el éxito, creo que es muy personal. A veces no importa lo material, a veces no importa ahora las redes sociales, sino que la prioridad es cómo vamos a hacer sentir a nuestros seres queridos. Cómo nos vamos a comportar con las personas que amamos, con las personas, o sea, en general a quienes nos rodean. Así que el éxito se ve en esas personas, en las personas que nos rodean, ¿verdad? Creo que la perseverancia es uno, la perseverancia es una de las cosas que yo más me enfoco y es en una de las cosas que más recalco. Porque si sos perseverante vas a alcanzar cualquier meta. No importa que la meta sea parar el sol, pedirle a Dios que te pare el sol, o sea, Dios te lo puede cumplir. Pero tenés que tener claro qué es lo que querés, qué es lo que querés y una vez tengas claro lo que querés, lo lográs. No hay otra. Es que solo Dios, no hay otra. Perseverancia, enfoque, rodearse de personas que te aporten, que te apoyen, o sea, nos llevamos tanto, Rosy, tanto conocimiento, tanto aprendizaje, fracasos, o sea, éxitos, logros, familia. Gracias por compartir esa historia tan linda, inspiracional y motivacional. Y por estar aquí, que estás con nosotros desde San Pedro, pero es comerciante. Ella va a ir a ver locales ahorita ahí donde la ven después de aquí. Así es, así es. Gracias. O sea, el camino de una empresa no es fácil. Sabemos que las finanzas es la columna vertebral. Sí. Qué bendición que tenés el gran apoyo de Marco y que tengas esa familia linda. Y de verdad, como dijiste, seguir alcanzando ese éxito y tu definición. Sí, no, la verdad que muchísimas gracias por invitarme. Yo súper contenta, yo dije, yo no me puedo perder de conocer más a Ali, porque la verdad que eso es una inspiración, una inspiración financiera que es bien difícil encontrar en nuestro país. Ah, espérate, antes de terminar, del 1 al 10 con tus finanzas, dale un rate. Dale un rate. Eso te quería hacer antes de terminar. Creo que hay muchísimo por mejorar, así que Marco, yo creo que del rate yo le doy un 8, podríamos mejorar muchísimo. Bueno, pero 8 está bien, o sea, bueno, sos inversionista de por sí, o sea, ahorradora. Sí, tenemos nuestros propios salarios, tratamos de organizarnos bien, porque como te digo, a veces, ay, a veces uno aprende de los propios errores. Entonces, yo digo, por favor, necesito sabiduría para aprender de los errores de los demás, porque uno va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Uno va aprendiendo en el camino esa parte. Pero me encanta que dijiste, tenemos nuestros propios salarios. Sí, esa parte que uno no puede confundir, ay, sí, la empresa está vendiendo bien, yo voy a agarrar de la empresa para mis cosas personales. Entonces, tenemos que trabajar de acuerdo a nuestro salario, no de acuerdo a qué bien le va la empresa. Yo creo que ese mensaje es poderoso. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por estar escuchándonos. No se olviden de darle rate, de comentar de qué temas adicionales. También les encantaría escuchar qué otras personas quisieran que entrevistemos. Todos estamos aprendiendo de todos, de los éxitos, de los fracasos, de las experiencias. Así que, espero que hayan disfrutado de este espacio, de nuestra invitada el día de hoy. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias.